muy buenos días a todos los participantes que van a estar con nosotros en el wordpress 2022 en sanosé de costa rica les habla el doctor thomas agray de línea de price consulting en florida es para mí un placer estar con ustedes en este momento en el cual vamos a compartir algunas ideas de lo que luego van a ver más en detalle en el wordpress 2022 comenzamos entonces con qué es lo que vamos a estar hablando nosotros allá mi participación va encaminada a compartir con ustedes lo que es en neuromarketing en neuromar mercadeo como ustedes saben la neurociencia ha venido desarrollándose en los últimos 30 40 años esto ha conllevado que se ha multiplicado la gama de herramientas que siguen saliendo del estudio del cerebro uno algunos de ellos pues está neuro leadership liderazgo neurológico está neurofinanza neuroeconomía recientemente estuve en guatemala dando una conferencia del uso de la neurociencia en el deporte en el caso específico de wordpress 2022 costa rica nos vamos a enfocar en la aplicación del neuromarketing en nuestra vida cotidiana neuromarketing que es muchos de ustedes tienen que haber pasado por la experiencia de haber llegado a la casa con algún artículo y cuando lo miran se pregunta por qué compré esto porque me interesó esto eso quiere decir que la decisión que tomamos no fue una decisión racional eso quiere decir que no lo pensamos fue inconsciente compramos algo y nos sorprendemos luego de que hayamos adquirido eso así que el neuromarketing como tal no es otra cosa que la aplicación de los conceptos de la mente del cerebro sus componentes sus funciones luego como nosotros tomamos decisiones la aplicación de la ciencia porque para tomar una decisión tiene que haber una reacción electroquímica en las diferentes neuronas que tenemos repartidas por todo el cuerpo eso quiere decir que utilizamos ciencia trabajamos con comportamiento no como el mercadeo el mercadeo lo ve como algo una reacción a un estímulo en neuromarketing estamos y podemos evaluar podemos cuantificar el impacto de una acción de mercadeo porque a través de lo que se llama el funcional el barai podemos ver esas reacciones y como el las neuronas se llenan de oxígeno oxígeno que es rico que va en la sangre luego pues pasamos a la parte de publicidad sí definitivamente nos llama mucho la atención el color rojo de la cola el azul que tiene la persi y así sucesivamente el el azul que tiene el logo de yahoo es un tono de neutral que llama la visión luego eso pues va unido a nuestros instintos para procesar luego esa percepción de ese estímulo y adquirirle el artículo el servicio que estemos mercadeando no en para eso pues tenemos varios varios pasos que los podemos reducir en este momento porque luego allá en san jose vamos a estar hablando un poquito más en detalle vamos a desarrollar una serie de ejercicios para estimular en el cerebro vuestro pues la dopamina y varios otros hormonas químicos que son importantes desde el punto de vista neurológico así que vamos a ver cuáles son esos pasos que utilizamos cuando vamos a la conquista de la mente de los consumidores número uno es importante pues investigar y ver en detalle cómo piensa que le gusta a nuestro público meta nuestro público objetivo cuando estamos con una pareja tratamos de ver qué cosa le gusta a la pareja para utilizar esas detalles para llegar más a ella oa el verdad luego llama la atención y cualquiera que sea el artículo que estemos mercadeando pues tiene que llamar la atención en el caso mío yo veo un push en la cajetera y me llama automáticamente la atención porque ese es mi coche y es un coche que en mí dispara una emoción de velocidad de conquista de control luego de eso nos vamos a pensar en digital 0 o 1 el consumidor compra o no compra y para que compre yo tengo que crear unos puentes unos vínculos que me lleve a que el consumidor en función como yo llamo su atención como lo conozco pues vaya y compre el artículo los servicios que yo presento luego ofrecer un producto que en cierta forma el consumidor lo vea como único un producto que se distingue de los demás de forma tal que llame la atención visualmente la el efecto de la visión es mucho más rápido que el efecto racionalización racional en nuestra mente así que es importante que tengamos eso luego ustedes saben que mientras más alternativas nos dan más difícil se nos hace el proceso de tomar una decisión por algo así que vamos a reducir esas posibles alternativas luego pues ese producto tiene que tener una calidad tiene que complacer a su consumidor y por último ese producto debe otorgar la garantía de que va a representar lo que el consumidor como tal está sintiendo en en su en su interior el que le crea papillón mariposas en el estómago que le da una sensación de euforia que le da una sensación de ser único en el mundo eso y otras cosas más vamos a estar presentando discutiendo llevando dinámica en lo que se llama el wordpress 2022 san jose costa rica les esperamos a todos